Y a través de una carta publicada por sus abogados, el expresidente Ricardo Martinelli afirma que realizó favores a Estados Unidos, por lo que pensó que recibiría protección en dicho país. En la carta dirigida al gobierno y al pueblo de Estados Unidos, el expresidente Ricardo Martinelli reconoce haber seguido instrucciones de la CIA y apoyar los intereses estadounidenses, expresa que siempre estuve del lado de Estados Unidos cuando fui presidente. Martinelli acepta haber interceptado la nave norcoreana Chong Chong Gang, detenida en Panamá en 2013 cuando ésta intentaba cruzar el Canal de Panamá con armamento cubano sin declarar. Indica que personalmente revisé el barco y encontré armas, misiles, planos y radares que violaban el embargo. Por dicha colaboración, Martinelli afirma que recibió la llamada del entonces presidente Barack Obama para agradecerle la acción y también haber recibido amenazas de parte del expresidente de Cuba, Raúl Castro. Ricardo Martinelli afirma en la misiva que se le dijo que podía ir a Estados Unidos si alguna vez necesitaba protección de Varela u otros gobiernos. También afirma que pensaba que uno podía confiar en las promesas de los oficiales estadounidenses estaba equivocado. Destaca la carta que cuando iniciaron los diálogos de paz apoyó los intereses de Estados Unidos y no se permitió que las guerrillas utilizaran Panamá como santuario. Hace mención a la captura y liberación en Panamá de un agente de la CIA reclamado por Italia y concluye pidiendo que, si finalmente es extraditado, el procedimiento se ejecute de manera expedita conforme al tratado de extradición.